Un dato bastante interesante, la que hay en frente de fantasmas, me dicen Oceanía, durante 10 días, producto del último terremoto, será afectado por sismos sobre 6 en zonas como Fiji, Nueva Zelandia, Tonga y por supuesto Filipinas, que qué duda cabe, digamos, producto obviamente de las réplicas que van a seguir sucediendo. Atención, dicen, esta zona es un punto caliente, se refiere a Oceanía, que si continúa así, podría indefectiblemente afectar a Chile, principalmente en la zona central y sur. Una vez más, donde se centra. No hay días, ¿no? No hay días, porque lo tienen que seguir viendo. Hay que decir que obviamente los pillamos de improviso, los estamos llamando, obviamente en su sitio, en su blogspot, ellos están colocando día a día todo lo demás. Y actualizando constantemente. Exactamente. Hay que decir que está temblando mucho, obviamente, más que en otros años, en distintos puntos, y han habido más terremotos seguidos, digamos, este año que en años anteriores. A medida que avance la hora salta, sí se puede ir obteniendo más información para entregar y todo. Va a ser mucho más riguroso, digamos, y mucho más fino, incluso con horas. Sin embargo, lo que sí me confirman, sí o sí, que de pichilepo es el que habría que tener la ojo, porque la gente se puede llegar a asustar. Pero sería alrededor de 5. Alrededor, alrededor de 5, pero muy en la superficie, no más de 40 kilómetros de profundidad, 50 máximo me dicen, y con mucho ruido también, que eso generalmente altera más a las personas. A veces no se mueve tanto, pero cuando viene con esos ruidos subterráneos, la gente tiende a pensar que va a ponerse peor la cosa. Ahora, lo que me llama la atención, revisando la página de sismología, de los últimos sismos que se han sentido en nuestro país, llama la atención lo que pasa con San Pedro de Atacama, en donde todos los días, por lo menos, se sienten 3 a 4 sismos de mediana intensidad. O sea, por ejemplo, estamos hablando de un 3.9, de un 3.1. Llama la atención por qué está pasando esto en San Pedro de Atacama. Sí, mira, fíjate que es lo que... Cuando hemos hablado con los expertos, me refiero a los catedráticos de estos temas, dicen que esto no es tan anormal, que hay concentraciones que no necesariamente implican que vaya a venir algo peor, que sea la previa de una situación más alarmante. Sin embargo, otros expertos en otros lugares, y estoy hablando de gente, digamos, con carrera universitaria en estos temas, afirman que precisamente es casi como el heraldo de un terremoto que se va a venir. Sí, nunca se ha podido determinar estadísticamente, pero por lo menos en la posición de Frente Fantasma, es que ellos prefieren ir viendo caso a caso, y que hay ciertos panoramas que tembló acá fuerte, tembló acá, que se parecen mucho a panoramas cuando han habido terremotos en nuestro país. Sí, es real, como se llama a través de las investigaciones y de las ciencias, que los aparatos que están instalados en estas zonas, que monitorean efectivamente la presión de las placas, eso sí genera una realidad, genera una conducta, que eso ha dado lectura para poder interpretar que efectivamente las presiones siguen aumentando y que efectivamente puede venir algo... Ya sabes, datos que no toman mucho en cuenta, aun que venga, digamos, de los expertos asociados. Sería muy interesante poder, perdona que te interrumpa Sergio, sería muy interesante también analizar lo que pasó en el año 2009, cuando se acercaron, Sergio Matamara, no me acuerdo si es el personaje principal que existía en esa época, junto a Sergio Barrento, que hoy día es el actual representante, el número uno de la simbología de la Universidad de Chile, donde se le entregó el formato, se le entregó un paper, una investigación a los parlamentarios de este país, que al parecer, el comentario que sale ahí en la historia de este relato, que al parecer lo vieron y dijeron, sí, puede ser, bla, 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 pero no le dieron la importancia que tenía. Paper que venía de un libro, cuidado. Paper que venía de un libro, efectivamente, avalado por la ciencia así ya, pero la ciencia full, full high-tech, ¿me entendí? Pero sí es cierto, entonces, no, 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 ¿cómo se llama?, no recepcionar ese tipo de documentos, que muchas veces puede llegar a ser un gran salvavía para la población, o por lo menos para mantener la alerta, ¿en qué estamos entonces? Sí, te refiero a un paper que fue antes del terremoto, o sea, sí, sí, lo vi, fue un paper que fue bien conocido, el de varios norteamericanos decían que había una probabilidad de esto. Parece que se viene. Sí, sí, porque está monitoreado, maestro, no lo estamos inventando. Sí, era una revista indexada seria. Sí. Oye, perdón, ahí está un caso una vez más que parece que en este país, por lo menos en términos estatales, es mejor curar que prevenir, porque si es que obviamente se hicieran cargo del tema, tendrían que después hacerlo con todo y cada uno de los pronósticos, así que es mejor tratar de arreglar, digamos, la hecatombe que obviamente tratar de prevenir. A pesar de que eso cuesta montones de vida y toda la gente... Oye, me sigo comunicando. Me sigo que no importara. Oye, un dato, también, igual de interesante, me dicen que ellos habían anunciado esto a los ahorradores de Filipinas. Fue descartado Filipinas porque ahí nunca, en los últimos 10 años, nunca había existido un sismo sobre 5. Entonces dice, aparte, donde fue el epicentro, jamás había ocurrido un sismo sobre 7. Lo máximo fue un 5.2. Fue un punto atípico y obviamente se dio una relación bastante extraña, incluso para aquellos que intentan hacer pronósticos. Entonces, obviamente, aquí hay que volver a remapear la situación. Remapear la situación, pero lo importante es aclarar que Filipinas no tiene ningún punto de conexión con nuestro país. No, sin embargo, activó otros, ¿cierto? En otras partes dentro de Asia. Como Costa Rica, además, y en Centroamérica. Y también en Centroamérica, lo que obviamente eso sí puede llegar a afectar en algún momento y eso es lo que están viendo ahora. Mira, un poco para tal vez preguntarle a la gente frente fantasma, porque escuchando ya varias veces del sistema, me da la impresión que desaparece más de un sistema experto, que son estos sistemas que usan los economistas para determinar tendencias del mercado. Donde realmente ellos no buscan causalidad, o sea, no necesariamente es que ellos estén buscando solamente puntos, sino que buscan todas las variables que se alteran cuando hay un lugar o un terremoto. Eso es. Almofra, todo. Entonces, tal vez ni siquiera ellos saben cuáles son las razones de por qué en una parte ocurre y en otra también. Pero sí que de alguna manera están buscando estas relaciones del ambiente. Entonces, claro, para los sismólogos expertos es más complicado, porque ¿cómo justifica? Pero de alguna manera, igual que en los mercados, vemos que cuando se dan ciertas cosas, ocurre tanto. ¿Es así? Yo diría que es así, ¿ah? Ese entiendo que es el modelo que ellos aman. Absolutamente. Utilizan las variables y van proyectando. Mucha variable. Atención. Ojo, dicen acá, el sismo, eso sigue contestando nuestras preguntas y dudas que nos están viendo en estos momentos. El sismo en la isla de Salomón, que fue de 6 y tanto, 6,8, sí tendrá repercusiones en Chile a un máximo de 5 días. ¿Ya? ¿En qué zona de Chile? Centro-sur. Centro-sur. ¿Habla de una proyección de la escala de Richter, o sea, de la magnitud del sismo? Similar, o sea, no de 6,8, o sea, tendría que sacarle un punto sobre 5, 5, 5, digamos. Pero es un montón. Y atención, y me dicen, si es que ahora tuvieramos que hacer un cálculo rápido, pero hay que ver cómo está afectando al resto, debiera ser zona central, posiblemente Valparaíso, de 5 grados aproximadamente. Ahí está. Eso ocurrió, obviamente, hubo un centro sísmico de los más calientes dentro del planeta Tierra, 6,8. Eso es re fuerte. Profundidad 48 kilómetros, muy poco. A la nada. Entonces, ¿qué es lo que nos acaba de poner frente al fantasma? O sea, cuando hablan de superficialidad, tiene que decir que ese menos es, lógicamente, más se siente. Se siente súper fuerte, exactamente. Y por lo tanto, además, el radio donde se percibe es más amplio. Perfecto. Se amplía un poquito más.